Estamos en el Centro de Estimulación Temprana, que depende de la Secretaría de Salud del municipio, con María, con Paula, nuestra Secretaría de Salud, nuestra directora del Centro de Estimulación Temprana. Aquí nosotros atendemos y resolvemos situaciones de más de 330 nenas y nenes con dificultades motoras y muchas más. Y estamos haciendo un convenio con la Clínica San Juan de Dios, importante en estos temas, un convenio que nos va a permitir poder ampliar la atención fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con patologías neuromotoras y rehabilitaciones especiales que necesitan nuestras nenas y nuestros nenes, nuestras chicas y nuestros chicos de Burlingan. Está claro, la crisis social ha impactado también en el sistema de salud. Los que no tienen trabajo no tienen hogar social y los que tienen que elegir entre pagar la luz dolarizada en tarifas por el gobierno de Macri o pagar la prepaga tienen que pagar la luz porque se la cortan. Y bueno, el Estado municipal y el trabajo tanto de María como de Paula nos ha permitido este convenio con esta Clínica San Juan de Dios que está en Pedro Díaz de la Tradición, que tiene herramientas y que tiene baratología para poder resolver estos temas de rehabilitaciones neuromotoras. A mí me preocupa lo que le pasa a los argentinos, a mí me preocupa mucho lo que le pasa a mis vecinos. Hoy van a la góndola y los precios tienen un 30% más de aumento y la plata es la misma o cada vez menos. Esto es lo que me preocupa. La verdad que en definitiva a nosotros nos preocupa y nos preocupó todos los días durante tres años y medio frente a un gobierno que no tuvo nunca cercanía con los vecinos, un Estado que nunca los protegió, nos preocupó lo que le pasaba y lo que le pasa a los vecinos. Y estamos todos los días, como esta medida que tomamos hoy, desde el Centro de Estimulación Temprana, preocupados y ocupados por resolverle los problemas a las vecinas, a los vecinos, a las jubiladas, a los jubilados, a nuestras pibas, a nuestros pibes.